muy buenas a todo gente guapísima que están viendo este vídeo yo soy víctor y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo chicos en el día de hoy tenemos que hablar acerca de la película de backman que la verdad nos ha sorprendido a todo el mundo esta película no hay duda que tienen que estar en el top de las mejores películas de warner bros la verdad chicos me ha gustado muchísimo esta película y nada venga vamos a hablar acerca de esta película guau chicos que les voy a decir esta película me ha gustado muchísimo y estoy muy muy impactado por por lo que he visto chicos la verdad en madrid el director ha hecho un gran trabajo con esta película a pesar de que la película dura tres horas tres malditas horas y también les tengo que decir que no me he movido durante esas tres horas he estado ahí viendo la película a pesar de que es lenta pero la historia te atrapa la actuación de robert pattison como backman como bruce wayne en ha sido sorprendente chicos ha sido sorprendente y zoe kravitz como como catwoman me ha gustado muchísimo también el actor jeffrey wright quien interpreta al comisario gordon la verdad también me ha gustado muchísimo la actuación de este de este actor y también la actuación de colin farrell me ha gustado muchísimo interpretando al pingüino y ya sabéis que está en desarrollo el spin-off de este personaje que será una serie que estaría desarrollando warner para hbo max esta película me ha sorprendido muchísimo tiene muchas cosas increíbles muchas cosas buenas que que la verdad chicos robert pattison ha sorprendido a muchísima gente hay que reconocer el trabajo que ha hecho con esta con esta película interpretando a bruce wayne a backman que el actor no lo ha tenido fácil ha recibido por todo lado críticas de mucha gente de que no lo iba a hacer bien que iba a ser el peor backman pero nos ha callado la boca bueno ha callado la boca aquella gente porque yo sí tenía fe en el actor y la verdad chicos ha sido sorprendente tienes escena que la verdad te llega al corazón te entran esas ganas de se te pone los ojos rojos cuando cuando ve a bruce wayne así triste no sé chicos la verdad la escena final cuando ayuda a la gente no de ayuda a la gente a salir del pozo ese en donde estaba donde estaban todo metido cuando se estaba inundando la ciudad de votan él ayuda a esa gente y la verdad chicos esa esa parte esa escena la escena final cuando él rescata a esa mujer y la lleva en el helicóptero esa escena chicos la verdad me ha llegado al corazón también la escena de ostras y casi me olvido del actor andy sergi quien interpretó a alfred también me gustó muchísimo la escena esa cuando recibe la carta la carta de la sorpresa explosiva por parte de enigma y él sale herido la verdad esa parte me conmovió muchísimo y es lo que le digo chicos la película tiene muchas cosas que la verdad hace que te llegue al corazón hay mucha escena que la verdad conmueve muchísimo el elenco la verdad es algo increíble y cada uno han hecho un gran trabajo y eso que no crean que me he olvidado de por de y no enigma en el actor ha hecho un gran trabajo este enigma y podría estar de hecho no está a la altura de del joker de hill leyer pero podría estar ahí chicos la verdad este enigma es todo una locura y está enfermo de la cabeza y todo lo que ha hecho la verdad me ha impactado muchísimo y chicos tengo que seguir diciendo de que el actor robert pattison ha hecho un gran trabajo interpretando a backman me ha gustado muchísimo esta versión más de detective colaborando más con la policía eso me ha gustado muchísimo y el back móvil chicos la escena en la escena esa de la persecución al al pingüino cuando se enciende ahí entre el calle entre los callejones back móvil esa escena y la música la música es que te pone la piel de gallina mi urbana dios esa música esa música es increíble chicos y el batman de robert pattison no no es necesario comparar lo que mucha gente hacen con cuál te queda con con que backman te queda no el de christian bay el mejor ben affle es el mejor chicos cada uno han hecho un gran trabajo y cada uno tiene su toque christian bay ha hecho un gran hizo un gran trabajo interpretando a backman ben affle me sorprendió muchísimo de hecho me encanta ben affle como backman mike el quito también es una maravilla y ahora robert pattison está entre ellos entre los mejores actores quienes han interpretado a backman cada uno chicos tiene su versión cada uno tiene su toque cada uno tiene su actuación su interpretación no es necesario comparar cada uno hicieron un gran trabajo y este backman de robert me ha gustado muchísimo y me quedan con ganas de seguir viendo más y esperemos que warner no desaproveche esta oportunidad y que y que confirme no fue una segunda parte que también chicos no sé si él no sé si era el joker no el que estaba ahí compartiendo cárcel con con enigma ustedes creen que era el joker yo creo que sí chicos y como sea el joker como sea el joker chicos está claro que tiene que haber una segunda parte está clarísimo y ahora esta mañana leí un rumor de que la actriz ania taylor joyce estaría negociaciones para interpretar a harley queen para una segunda parte de esta película de backman pero son solo rumores no hay nada un confirmado ha sido increíble esta película me ha gustado muchísimo y como le dije al principio del vídeo esta película está ya entre entre el top de las mejores películas de warner bros y como le dije chicos duró tres horas tres horas y ni me moví de la butaca estuve ahí pendiente viendo la película y no me aburrí no me aburrí para nada cada parte de la película cada escena la he disfrutado muchísimo y la verdad el hype que tenía por esta película no me arrepiento para nada no me arrepiento para nada por haber confiado muchísimo por esta película porque la verdad la recompensa ha sido increíble me ha gustado muchísimo muchísimo esta película y nada chicos estoy muy emocionado espero que warner confirme no una segunda parte y nada chicos la verdad esta película me ha sorprendido muchísimo me ha gustado y nada de hecho me he reservado un muñeco una figura de acción de esta película de backman y esperemos que muy pronto me llegue porque ahora mismo que imposible comprarse un muñeco o una figura de de backman porque que todo el mundo lo está pidiendo y se está agotando muchísimo y hay que reservar pero cuando me llegue la figura haré un unboxing y lo subiré para que ustedes también lo puedan ver mira chicos la verdad esta película me ha gustado muchísimo sin palabras warner bros ha hecho un gran trabajo y robert partizón y cada uno de los actores han estado de 10 y nada chicos esta ha sido mi opinión espero que a ustedes también les haya gustado la película ya sabéis dejen su comentario aquí abajo que les pareció la película si les ha gustado o no les ha gustado que parte le gustó más o déjenme sus comentarios aquí abajo y nada chicos hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo saludos